Seguimos marcando la tendencia dos siete punto cinco. Cinco de la tarde, inicia Vespertino noventa y siete con profesionales de la comunicación para variar la tarde. Vespertino noventa y siete, la fuerza de la información. Para variar la tarde, un grupo de comunicadores se unen para informar, orientar, analizar, y comentar. Son de alto calibre y no juegan con la verdad ni las noticias. Despertino noventa y siete, lunes a viernes, cinco a siete, porque ahora la tarde cambia. Despertino noventa y siete, para variar la tarde. Buenas tardes, República Dominicana, bienvenido, Chávez Bertino noventa y siete, en este lunes, lunes catorce del mes de septiembre, año dos mil veinte, bienvenidos a este programa Despertino noventa y siete, que estamos a través de Génesis noventa y siete punto cinco, que es la evolución de la radio, y estamos a través de Punta Cana Hits, para toda la zona turística de Capcana, Punta Cana, Bávaro, la gente de Ubero Alto, la gente mía, de Loyo de Friusa, Macao, Nisibón, la gente mía también de Miches, Miches, gracias por escucharnos a través de Punta Cana Hits, gracias también a los que están a través del Facebook Live, conéctese con nosotros a través del Facebook Live de Despertino noventa y siete, Manuel, Aníbal, Alfonso, compártalo, comparta, comparta la transmisión, también comente, comente lo que le aqueja en su sector, y nosotros automáticamente vamos a difundirlo a través de este programa que se ha convertido en el líder de las tardes, de cinco de la tarde a siete de la noche, gracias a Genaro Sedano, el ingeniero de sonido, gracias a todo el equipo que conforma Vespertino noventa y siete, muchas informaciones, el presidente Luis Abinader Corona estuvo el pasado fin de semana en la ciudad corazón, Santiago, también vemos las condiciones del tiempo, la gente ha sentido un chubasco lluvia de gran magnitud en algunos lugares de la región este del país y nuestro municipio no es la excepción, por ejemplo vamos rápidamente a indagar cómo ha estado el tiempo en la República Dominicana, una vaguada en combinación con los vientos húmedos y las temperaturas calurosas generará un panorama favorable para que ocurran lluvias entre moderadas y fuertes esta semana en República Dominicana, la vaguada provocará lluvias en gran parte del país entre hoy lunes y el miércoles, jueves y viernes, ahí ya van a ir disminuyendo las precipitaciones para el próximo fin de semana, una vez volverán a incrementar los aguaceros durante el próximo ya fin de semana por el establecimiento de una nueva vaguada, así que vamos a tratar de movilizarnos con paraguas para evitar ser impactado por las lluvias que estarán esta semana y la próxima, bueno pues sintiéndose en gran parte de la República Dominicana, la vaguada provocará lluvias en gran parte del país entre hoy lunes, el miércoles y el jueves y también repito la próxima semana. Nosotros que pedimos, hemos pedido siempre, bueno agua, aunque no en exageración, porque todo el mundo sabe lo que podría provocar la acumulación de agua en nuestro suelo, vamos a tratar de pedirle a los que viven en zonas bajas que estén con la debida precaución, que se mantengan escuchando el llamado que hacen las autoridades, vamos también a tratar de informarnos. Yo les recomendaría a gran parte de la población que vive en zona vulnerable, que tenga siempre el teléfono de figuras como Rafael Núñez Chucho, que tengan el número telefónico de la defensa civil y de la Cruz Roja y otros organismos de socorros del país. Con esto no estamos alarmando, sino que vamos a tener, como acabo de leer, dos semanas de una incidencia, la incidencia de una vaguada y esto va a generar como ya se ha sentido en todo el suelo del este del país, precipitaciones. Así que vamos a tratar de mantener estos números, sé que Chucho Rafael Núñez es una persona del pueblo, una persona que siempre está dispuesto a aportar y yo sé que si usted le pide su número para cualquier situación que se produzca por las lluvias en su sector, él no va a escatimar esfuerzos para ayudarlo, socorrerlo con los miembros de la defensa civil de Higüey, también Snyder Zorrilla que está en la Cruz Roja Dominicana como presidente en la zona de Higüey y en la zona de Bávaro está Fernando Placeres como presidente de de la Cruz Roja en la la facción Bávaro. Señores, un tema que tuvo la semana completa acaparando todos los chats y foros de la provincia, la Altagracia se debatió, se analizó y es la el nombramiento de una señora que aparentemente ha tenido algún tipo de situación con la justicia de la República Dominicana y fue nombrada en el FEDA, que es el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario y rápidamente el FEDA corrige error y nombra a María Casilda Severino Ramos quien será la nueva encargada de esta institución en la parte este del país. La sustitución se debió a que eulogia Margarita Melo Rodríguez estuvo imputada por el delito de falsificación de títulos y asociación de malhechores ilícitos por los cuales fue detenida en el año dos mil once. El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, ingeniero agrónomo, Efraín Bernardo Toribio Mones, sustituyó a la recién nombrada encargada de zona y de la zona de Higüey, eulogia Margarita Melo Rodríguez, y en su lugar, bueno, pues nombró a María Casilda Severino Ramos. Sabia decisión, según el director nacional de este Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, según las informaciones que él pudo ver a través de las redes sociales, ahí está la importancia de las redes sociales, la importancia, repito, de las redes sociales. No tome las redes sociales para subir cualquier cosa. Cuando usted, cuando usted decida postear algo en sus redes sociales, ya sea Twitter y Facebook, porque todo el mundo sabe que el Instagram es más para el bacaneo, el vitilleo, es más para lucir en fotografías, pero el Facebook ya usted puede testear, siempre ha podido testear, y ahí la gente lo toma para desahogarse, y también el Twitter, que ha tomado una relevancia principal en los políticos de este país, los funcionarios, bueno, el presidente dominicano, y esto lo inició Nayib Bukele, que hizo los nombramientos de sus funcionarios a través de Twitter, de Twitter, y vimos que el presidente dominicano, Luis Abinader Corona, bueno, pues, siguió esta tendencia, y los decretuics empezaron antes de él asumir el control de la república dominicana. Entonces, hay puntos importantes. Cuando usted vaya a testear, cuando usted vaya a subir alguna, alguna fotografía, o algún escrito, siéntese, analice lo que usted va a escribir, porque si en Higüey no se ponen a una tanto comunicadores como dirigentes políticos, dirigentes comunitarios, y le dicen al director del FEDA que la persona que él había designado en esta plaza de la Alta Gracia para representar esta institución del Estado, no se hubiese dado cuenta que la señora Margarita Melo había tenido alguna situación con la justicia de la República Dominicana. Pero, al hacer uso de las redes sociales, esto le llegó al despacho del director general del FEDA, el ingeniero agrónomo Efraín Bernardo Toribio Mones, y esto automáticamente, bueno, pues, la destituyó, y en su lugar colocó a la señora María Casilda Severino Ramos. Esperemos que esto siga funcionando así, que usted bien utilice las redes sociales, y que las autoridades se mantengan con este seguimiento a estas redes sociales. Sabemos que ellos le dan seguimiento a los programas de radio y televisión, y también a las redes sociales. Por eso le recomendamos, desde Vespertino 97, que bien utilice las redes. Eso de estar subiendo cualquier cosa, esto de estar escribiendo cualquier cosa, los asuntos personales no se llevan a las redes sociales. Hay personas que toman muchas veces las redes sociales para figurear. Eso está bien, están en su derecho. Otros la toman con el baineo, el echar vaina, como dicen en mi campo, si el baineo, echar vaina a la gente con algún tipo de ropa cara, en lugares muy caros y finos, pero eso no está mal. Ahora, el hecho de estar criticando, el hecho de estar acabando con la honra de cualquier ser humano, no importa quién sea, esto no va a sumar. Ahora, cuando se toma para para aportar a la población, como es el caso del del de la designación que hizo el FEDA, bueno, pues todo aplaudimos esta esta unanimidad que hubo a nivel de quejas en las redes sociales, y también en la pronta respuesta del director general del FEDA. Vamos a recibir rápidamente a la licenciada, ella es periodista, nuestra amiga coproductora de este programa, la licenciada Rachid de Núñez. Buenas tardes, Manuel Aníbal, muchas gracias. Buenas tardes a la población que nos sintoniza a través de Génesis 97.5, la evolución de las radios, Genaro. Buenas tardes, Genaro. Buenas tardes al sobrino que está en cabina hoy, Maelo. ¿Sí? Maelo. Buenas tardes. Buenas tardes a la gente también que nos sintoniza a través de Punta Cana, Hits 89.9, toda la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana, Capcana, Obero Alto, Macaula, Ceiba, El Salao, Nisibón, Miches. Qué bien. Agradecer. Dígame. Qué bien usted se ve en Facebook. Siempre. Muchas gracias. Agradecer como siempre a Dios que nos regala la vida y que podemos compartir este día maravilloso. Un hermoso día, aunque está gris, aunque está nublado, porque ya sabemos de que estamos viendo las lluvias. Este es el reflejo de una vaguada. Muchas gracias al pastor Baloy. Buenas tardes. Sí, el pastor. El pastor llega bautizándonos con alcohol. Todos los días que estamos junto aquí en Mespertino. Así que, como siempre, agradecer a Dios que nos premia con la vida y que nos permite estar aquí en ese hermoso lunes. Lunes catorce del mes de septiembre. Estamos casi a mitad de mes, del mes nueve. Señores, ya saquen los arbolitos y perdóname que hoy es lunes, pero como que vamos relajando un chin porque estamos muy tensos. Es el momento de sacar los arbolitos, los bombillitos, las coronitas que van en las puertas porque estamos en Navidad. No, no. Ya casi. Hay que decorar las casas porque ya está final de septiembre. Todo iniciamos el 15 de octubre. Sí, no, pero es que hay que pasar el tiempo en algo. En medio de esta pandemia, que uno ponga los bombillitos y las cosas en la casa, eso como que le da un toque especial. Y más que uno tiene que estar todo el tiempo ahora en la casa, uno como que ambienta el hogar y se ve como que se siente diferente. Pero bueno, la realidad es que hay muchos problemas en este país y que hay muchas situaciones y que nosotros estamos aquí precisamente para ayudarle a entender algunas cosas y para comunicarle otras. Este asunto del FEDA que usted comentaba, señor director, debido a la presión social, las redes sociales, gracias a Dios, hay una gran cantidad de personas que le damos un buen uso y debido a esto se crea una presión ante muchas situaciones y este problema se corrigió rápidamente, precisó, es preciso, precisamente. Y había un problema. Oh, pero claro, se nombró alguien que tenía antecedentes penales. Antecedentes penales por falsificación de títulos, no por cualquier cosita. Y no hay posibilidad de que alguien se reviva. Pastor, buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Lo que pasa es que, Manuel, yo siento dolor por esa persona, he orado por ella y de verdad que pienso que todos tenemos derecho a redimirnos. Yo lo creo. El tema es... La reivindicación, el redimirse, el ser perdonado, un indulto presidencial, algo. Sí, pero no está en el puesto, pero que no se le ponga en ese puesto. ¿Ya? Porque es que estamos hablando de cambio y la población está pidiendo un cambio y al presidente, a Binader no le conviene en este momento tener personas tan abiertas así, con diferentes casos, con la justicia y no cualquier caso. La gente se redime, es verdad, usted lo sabe, yo lo sé, yo creo en eso. Creo quizás en la segunda oportunidad, pero solo en la segunda, la tercera son demasiadas. En la segunda, entonces, y a veces no todo el mundo califica para ella. Están tratando de apirar, a casarse con Rachide. Ay, santo. Ya oyeron. Oyeron, tomen nota. ¿Eso es su beso de Navidad? No, que el señor no lo escuche. No, déjalo a los candidatos, que sepan que usted cree sobre las segundas oportunidades. Ay, pastor, por favor, déjame. Buenas tardes. Buenas tardes. Charo, ¿cómo está usted? Un saludo para usted, para mi amigo Pastor Valor y para... Charo. Charo, déjame decirle. Necesito que me deje tu número, que te voy a llamar cuando salga de aquí. Que le agradezco por tenerme presente, aún los días que no me toca. Exacto, déjame dar el número, antes de yo poner el tema, el demasiado importante que voy a poner. 8, 29. Ajá. 4, 9, 6. Ajá. 15, 6, 9. Ok. 8, 29. 4, 9, 6. 15, 6, 9. ¿De qué compañía es tu número? Parece como una carretilla, ¿no? ¿De qué compañía es tu número? Charo, tú tienes muchos años de ese número. Charo, ¿de qué compañía es tu número? ¿Eh? ¿De qué compañía es? De claro. Ok. Eh, voy a tocar el tema importante, hijo, fíjate bien. Ajá. 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 No es porque yo voy a desnigar la mujer, hasta un hombre que fuera. Venga, cuida. Lo que hicieron, esa decisión, fue bien aceptada y bien tomada. ¿Por qué? Porque eso le va a servir de ejemplo a los que están, a los que vendrán y a los que, al grupo. Eh, para que le sirva de ejemplo. Porque el problema es que si usted cometió dolor de impregancia, un delito, eso se supone que usted anda mal. Entonces, me ha gustado cómo está manejando este gobierno, este país. Así es que se hace la cosa, porque entonces, ¿qué pasa? Si dejan a esa señora ahí, que cometió delito, vuelve a hacer lo mismo, entonces, ¿qué va a hacer culpable? Porque la metieron a ella. Entonces, yo voy de acuerdo. Yo le voy a dar de aquí, no sé si el aplauso, si el mano se oye en la capital, la dinadera, me ha gustado. Ok. Gracias Charo. Charo, gracias. Y precisamente, precisamente, la gente, como decía Pastor, quizás ella cometió ese error y ya ella se reivindicó. No, pero lo que le quiero hacer significar a ustedes y a la gente que nos está escuchando y viéndonos a través de Facebook Live, es que el gobierno del presidente de Minabel Corona tiene muchos retos en sus manos. Y no le conviene tener personas que el ruido que estén provocando no sea bueno. Quizás hayan algunos cargos en los que deben de hacerse algunos cambios, porque tengan otras situaciones, no similar a la de esta señora, pero alguna otra situación con la justicia dominicana. Solo que esta fue muy abierta, solo que esta, estamos en Facebook, solo que esta fue muy abierta. Y la gente, los dominicanos, como ya despertaron por fin de ese letargo, como dice mi mamá, pues entonces están exigiendo de que haya personas honestas, transparentes y lo menos comprometidas judicialmente. Y digo lo menos comprometidas judicialmente porque quienes han estado en cargos públicos, políticos, han salido casi todos embarrados. Un porciento mínimo, incluso los presidentes. Un porciento muy mínimo, que creo que no llega a un 1%, un 0.005%, tal vez. Ha salido limpio del puesto, porque siempre hay cosas que se dicen que son ciertas, pero hay otras que se dicen que no lo son. Aparentemente a esta señora se le probó, como tiene su caso judicial, que no podía estar en el puesto. Ojo, no estoy diciendo que sigue haciendo lo mismo, sino que lo que hizo era tan grande que lo vio no solamente Dios, sino todos los dominicanos, y se creó una presión social al Estado dominicano para que se corrigiera, se aplicara una medida correctiva antes de que la señora asumiera el puesto. Solamente se quedó en un decreto. Entonces el presidente Abinader tiene que tener cuidado porque a veces se llevan las recomendaciones y no se estudia bien a fondo al candidato o candidata para esa posición y porque hay compromisos políticos, quizás, trabajos realizados de campaña, quizás, o porque esa llegada a alguien es la hija, es la novia, es la querida, es la esposa de alguien, entonces se califica, quieren ponerle en un puesto. Al Estado dominicano y el gobierno del presidente Luis Abinader, si quiere hacer una gestión diferente, definitivamente tiene que hacer las cosas diferente. A propósito de funcionario, yo quiero hacerle una pregunta a usted y al país. Adelante, Pastor. ¿Usted considera que los nombramientos de los nuevos funcionarios, el perfil, la forma, digamos el color de su piel, la apariencia de ellos... Van todos en la misma línea. Realmente, si lo ponemos a todos en una foto y decimos que ellos todos son de Europa, pasan como todo europeo. Sí, señor, es así. La conformación, digamos, fisiológica de los nuevos funcionarios... Bueno, con excepción de Fulcar, que parece muy dominicano, ese sí parece muy dominicano. Es un palcho mal pegado. Sí, sí, ese como que está fuera del parámetro que se está siguiendo en el Estado dominicano. Pero la apariencia de ellos... Incluso las damas, muchas de ellas son muy parecidas físicamente. Exactamente. Entonces, yo pienso... Eso me da una oportunidad a mí. Que alguien tiene que... Eso. Los negros en este gobierno parece que no... No, no, pero que yo no soy negra. No, no, estoy negra. Yo soy negro. Aquí no hay un blanco. Ni siquiera he dejado claro. Anda. La conformación del color de la piel, una sociedad definida por Juan Bosch como una sociedad mestiza. Y el pelo, porque mi pelo no cabe ahí. De mestizo. Óyeme, pero parecen todo árabe, sirio, parecen judío, parecen de todo menos dominicano. Es que se hizo un casting. Porque la conformación, el perfil de esa gente no concuerda con el país. De una población de más de un 85% de negros y mulatos. Un casting se hizo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Vespertino. Buenas tardes, Rachide. Buenas tardes, pastor. Leo. Un abrazo para ambos. Se le quiere. Me quiero mucho, Leo. Yo también, tú lo sabes. Pastor, Rachide, el pueblo que me escucha. Escucho tu defensa, querido hermano. Escucho tu defensa. ¿A qué aspirábamos? ¿A aspirábamos al gobierno, al mismo gobierno del PRD viejo? ¿A aspirábamos a un gobierno nuevo, con cara fresca, con cara nueva? Pero es que todas las caras que hay son blanquitas, no hay carita ahí que sea media alegrita. Pero yo no entiendo. Yo soy el que no te entiendo. Dime, explícame. Yo soy periódico de nuevo. ¿Queremos a que sigan gobernando la gente que acabara con este país? Yo no entiendo. Estamos llevando un gobierno con rostro humano, un gobierno nuevo, un gobierno transparente, un gobierno de gente nueva. Entonces, queremos lo mismo de siempre. Porque vamos a darle un chance a que los blanquitos, de pelitos buenos supuestamente, porque ahí está Santiago Jacín, que Santiago Jacín es un hombre alto, no es blanco del pelo bueno. Es un tipo de un color, cuanto cuanto así, más o menos como Rachide. Ah, es un hombre hermoso. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No, no, no. Ajá, sí. Usted oye, entonces, ahí está como Rachide mencionaba, Rafael Burcal. Ajá. El de, el de, el de, el de, el de educación. Que no, de un tipo blanco, los ojos verdes. Ese desafina en el grupo totalmente. Bueno, está bien, pero vamos haciendo el trabajo. ¿Usted entiende? Claro. Ahí está Chubasque, que Chubasque no es blanco, los ojos verdes. Entonces, nosotros elegimos a, a, a Luis Abinader Corona para hacer un gobierno diferente a los gobiernos tradicionales de la República Dominicana. Es así, Leo. Un gobierno que viene a trabajar para su gente. Ahí está enfrascado Santiago Jacín, que antes de irse el año, debe de haber dos millones nuevos inscritos en el Seguro Nacional de Salud. Ajá. Usted oye, antes de irse este año. Dos millones. Que funcione en eso, porque, espérate, hay un tema, Leo. Claro, tú que ya estás llamando para la indefensa del Estado Dominicano, porque estoy en sintonía con lo tuyo. ¿Y la tarjeta, la doble, no que se llama? Sí, la doble. ¿Dónde está eso? Porque se prometió que entra en vigencia de uno. ¿Perdóname? Se está trabajando en eso también. Ok. Ahora mismo, el próximo mes, viene una campaña de entrega de esa tarjeta masiva para toda la provincia. Pero que no estafen a la gente, como viendo otra ahí. No, 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 no. Por eso mismo estamos, ahora mismo, Rachida, el pueblo que no escucha, lo que estamos es saneando las instituciones. Estamos, Leo. Es que Leo es parte, ya. Estamos, Leo. Óyelo. Leo, estamos. Leo, perdona, yo hubiese dicho que tenía un rostro meronito contigo. Yo soy parte del gobierno. Perdona. Yo trabajé para que Luis Abinader sea presidente, para que Santiago Jacín esté en el tren, para que este país tenga un gobierno con rostro humano. Ya. Y en su momento, yo estoy apirando que no es un susto para nadie. Yo trabajé para ir al gobierno. Y la cúpula del partido en el pueblo, en la provincia de Altagracia lo sabe. Que yo estoy apirando a ir a servir a mi pueblo. Le dan una posición. La posición. Y yo soy usted si le dan una posición, porque mire todo lo que ha pasado aquí. Con la gente que se ha intentado nombrar. Oye. Oye, ¿qué pasa, Rachida? Es que no se ha nombrado a nadie todavía. No hay cama para tanta gente. No, no. Oiga, pastor. Hay cama para mucha gente. Que este gobierno, oiga, el PRM y Luis Abinader, como quien dice ganaron solo. No. Usted oye. No hay que repartirle el pastel. No hubo segunda vuelta. No hay que repartirle el pastel a mucha gente. Cuando me refiero a mucha gente. Pero usted no es PRM, Leo. ¿Eh? ¿Por qué usted aspira un cargo y usted no es PRM? Porque yo trabajo en el sector externo con Santiago. ¿Así hay mucha gente como usted que trabajó también y que aspira una posición? Dígame eso, Leo. Es que en su momento, Rachida, en su momento. Si tú te das cuenta, en el municipio de Higüey no se ha nombrado a nadie todavía. ¿Por flojos que son? ¿Flojos que son, Leo? Rachida, lo que pasa es que en el momento que se está viviendo en la República Dominicana y en el mundo, ¿eh? No es para tú llegar y caerle a patar a todo el mundo y sacar a todo el mundo para la calle. Pero lo están haciendo, ¿eh? No, todavía. Eso te llegará a su momento. Ahora. ¿Pero la alcaldía lo hizo, Leo? ¿Porque usted lo dejaron afuera? ¿Qué? ¿La alcaldía te lo dejaron afuera? No, porque yo no voté ni votaré nunca en mi vida. Yo votaría por Cholistín. Ah. Nunca en mi vida votaría por Cholistín para la alcaldía. Ah. Mira cómo está Polanco en el día de hoy, que intimó a la sala capitular. Ahí vi. ¿Sí? ¿Por qué? Y Polanco se jugó el forro en esa candidatura. ¿Por Polanco se dio la unidad? Usted oye. Pero no hay transparencia que es lo que ha exigido el pueblo. Y fue lo que ellos vendieron desde el primer momento. Fue lo que vendieron. La candidatura de Cholistín vendió transparencia para este pueblo. Y es lo que no nos han dado. Era lo que le criticaban a Karina y el yaque que se pusieron. No han querido ni siquiera presentar la nómina. Cuando decían que el ayuntamiento... Ahora es que verdaderamente al ayuntamiento no se puede entrar. ¿Que no? No se puede entrar, Rachida. Y te pruebo que vaya mañana al ayuntamiento. Y cuando tú vayas para adentro te va a preguntar un policía municipal en dos de las puertas cuando tú vas a entrar. Y te preguntan, ¿qué usted quiere? Como que tú vas a pedir para el ayuntamiento. Bueno, yo nunca fui. Yo he entrado a la alcaldía no recientemente. Hace poco más de casi dos meses. Y nunca nadie me paró para nada. ¿En el gobierno municipal actuar? Claro que sí. Ah, pues tú eres una dichosa. Bueno. Tú eres una dichosa porque yo fui a pagar unos impuestos. He entrado varias veces a pagar impuestos y hacer... Yo fui a pagar unos impuestos. Y cuando yo iba entrando, lo primero que me preguntaron es, eh, dígame. Y yo voy a pagar unos impuestos. Me dejó pasar de la primera puerta que está a la calle ahí. Y cuando voy a entrar ya a la institución me dicen, dígame. No, que voy a pagar unos impuestos. Ah, venga. Y yo mismo me llevó a decirme a donde yo iba. Ah, servicio. Ah, servicio. Personalizado. Pero te están escoltando, Leo. Te están escoltando. Personalizado el servicio. Ay, pastor. Ser canilla con la gente. Leo. Gracias, Leo. Adiós. Vamos a recibir rápidamente a Chennel Poriet. Buenas tardes, Chennel. Buenas tardes, señor director. Buenas tardes, licenciada Rachires. Buenas tardes, reverendo. Buenas tardes a toda la provincia de la Alta Gracia. Que Dios me lo bendiga. Hoy es un gran día. Empezamos la semana. Una semana productiva. A la vez con muchas dificultades. Con muchas cosas buenas, pero con muchos problemas. Sabes, señor director, que indiscutiblemente de los temas que se están tratando. Nuestra provincia está pasando ahora mismo por una situación, una ola de atraco terrible. Terrible, terrible. Da pena hoy como los medios locales. Solo se hablaba el tema de los atracos, los robos de motores, los robos a propiedad privada. A robos a propiedad privada. Hoy es precisamente el centro. El centro de la provincia de Alta Gracia. Buenas tardes. Saludos, buenas. Señores, perdón, Manuel. Sí. Perdón, no sabía que tú estabas en el programa. No, mi hermano. Yo creo que te lo salude a ellos, estoy bien. Tú llega tu mañana en tu corazón. Deja usted de lo nuestro. Sí, Chennel, tú también, perdónenme. Cuando me subí a la guagua, mamá, escuché a Rachir y al pastor. Es que se emociona desde que me escucha, yo no lo culpo. Sí. Manuel, perdónenme. Ustedes saben que son parte también. Son gente mía y perdónenme porque no le salude. Gracias, hermano. Pero usted también se le quiere y un aprecio para todo el equipo. Leo Villavicencio, director jurídico de Vespertino 97. Tenemos otra llamadita, Genaro. Buenas. Hay otra llamadita, Genaro. Buenas, buenas. La gente quiere hablar. Buenas. Buenas tardes. Adelante. Sí, adelante. ¿Cómo están ustedes? Sergio Tomás, el hombre de Anamulla. Sí, señor. El saludo para el licenciado Manuel Aníbal Alfonso. Bendiciones. Mi gran amigo y hermano. Así es. El saludo para la bella y talentosa, la licenciada Rachida Núñez. Abrazos. Gracias. También para Genaro, para Chen el Fuerier. Y también para el pastor José Miguel Baloy. Un gran hombre de Dios. Un hombre de fe. Gracias, querido hermano. De manera que recién nuestro saludo. Gracias. Un saludo especial a aquellas personas que están en sintonía con este programa. Que son muchos. Así es. Son muchos. Porque este programa es uno de los programas con los niveles de audiencia por las nubes. Se ha convertido en el número uno de la tarde. Despertino 97. Es que fuimos un programa ideado para el pueblo. Eso es así. Y más que este espacio. Además de los temas que tratan con total objetividad y profesionalidad. También ustedes le dan un espacio privilegiado a los interactivos. Para que interactúen y para que expresen sus inquietudes y para que hagan sus denuncias. Entonces esas son las razones. Porque por lo que los niveles de audiencia están por las altas nubes. Muchísimas gracias. Y como dice un eslogan en un programa de esa estación. Mirando desde aquí arriba a los que están actuados. Oh, el Majinbe. El Majinbe. Mira, Manuel. Sí. Mira, en el día de hoy yo conversaba con una señora. Y ella me hablaba y me decía que ella pagaba por su factura eléctrica. Mil pesos era lo más que pagaba. Se mantenía pagando setecientos, ochocientos, novecientos y hasta mil pesos. Que fue la cantidad máxima que ella llegó a pagar. Sin embargo, tremenda sorpresa para ella y es que la factura de ahora, de manera sorpresiva, le llegó de diez mil pesos. Oye, el monto más elevado que ella había llegado a pagar de la factura de servicio de electricidad era de mil pesos. Sin embargo, de manera sorpresiva para ella, la factura, la actual factura correspondiente a ese mes, le llegó de diez mil pesos. Ella fue a las oficinas y le abrieron un expediente de investigación. Comenzaron a preguntarle si tenía aire y otros electrodomésticos. Sin embargo, es una señora que creo que mil pesos es demasiado. Entonces, a mí me llama la atención porque no solamente he escuchado a esta señora hablar del maltrato, del abuso y del robo que tiene EDS con los usuarios del pueblo de Higüey. Estos son aumentos desproporcionados, sin justificación de ningún tipo. Y lo que más me sorprende y lo que más me duele es que todo esto acontece ante la mirada indiferente de nuestras autoridades que no se pronuncian al respecto. Señor, yo no he escuchado al senador de la Altagracia hablar de este robo que tiene EDS con el pueblo de Higüey. No, ¿verdad que tenemos un senador? Tenemos un senador, el doctor Virgilio Sedano. No he escuchado pronunciarse, pero tampoco he escuchado a la honorable gobernadora, representante del Poder Ejecutivo aquí en la provincia de Altagracia. No se ha pronunciado con relación al caso, pero yo tampoco he escuchado a la Federación de Juntas de Vecinos pronunciarse en relación al caso. Lo harán en breve, lo harán en breve, que esos sí están actualizados. ¿Cómo es? Que la Confederación de Juntas de Vecinos lo harán en breve, porque esos sí están actualizados. Gracias a ello el pueblo está defendido. Bueno, entonces, mi querido pastor y equipo, no solamente esta señora. De hecho, el otro día yo toqué el tema de que aquí hay una empresa, una industria, que pagaba 60 mil pesos por concepto de su servicio de electricidad. Sin embargo, le llegó la factura de 90 mil, con un aumento de un 50%, el cual obligó al propietario de esa industria a tener que tomar medidas y recortar los gastos. Y esto lo llevó a él a tener que despedir a 12 empleados de su compañía. Pero es un grito que se escucha en todos los sectores de Higüey. Porque es un abuso, es un maltrato, es un atropello, es un robo en perjuicio del ciudadano. Y nosotros estamos desesperados con esto, no encontramos qué hacer. Yo creo, porque se han hecho todas las diligencias correspondientes. Se ha ido a EDS, se ha ido a PROTECON y nada se ha resuelto. Entonces yo no sé qué es lo que quiere EDS que nosotros hagamos para que se atiendan nuestros reclamos y para que ellos estabilicen la facturación del servicio de energía eléctrica. Que a esto también hay que agregarle los constantes y prolongados apagones que a diario se producen. Ojalá el gobierno y la gente que tiene que ver con EDS puedan intervenir en relación a este caso y puedan resolver esta situación que lastimosamente nos tiene a nosotros con el grito al cielo. Muchas gracias. Gracias Sergio Tomás. Sí, muy buena la denuncia porque es que realmente con el tema de las EDS en este país estamos embromados con la J delante. Es una situación difícil. Sabemos que hay aumentos en las facturas energéticas porque estamos pasando más tiempo en casa. Estamos usando quizás más algunas áreas que antes no lo hacíamos. Antes de todo estábamos fuera, pero multiplicar de mil a diez mil es mucho. Oye. Es demasiado y más en casa. Con cero que se le corrió ahí. Yo creo que es un error de digitación. Yo creo que es un error de digitación. Y más en casa que tú sabes que una persona sola o dos personas no tienen un consumo de ese tamaño. Entonces hay que seguir luchando con esto, pero también tenemos que esperar los cambios en estas instituciones. Gracias Sergio Tomás y amigos que nos escuchan a través de Génesis 97.5 porque el tema no se va a quedar ahí. El tema principal de todos los gobiernos desde que yo recuerdo y tengo memoria, como decía Mamá Provida, es el tema de la energía y el agua. Por lo menos aquí en el agua, en Higüey, se está resolviendo porque los sectores están recibiendo agua todas las semanas. Más de un 80% de los sectores de Higüey están recibiendo agua. Ahora nos falta que el que venga a regentear de este Higüey, pues se ponga los pantalones y apriete bien y exija lo que nosotros necesitamos y merecemos como provincia. Usted sintoniza Vespertino 97, variando la tarde. Somos la fuerza informativa. La alcaldía del municipio de Higüey informa sobre el lanzamiento del concurso para la creación de un logo del proyecto gastronómico y turístico titulado Saborea Higüey, con un premio de 50 mil pesos. Pueden participar dominicanos, mayores de edad, personas físicas, no empresas. El diseño requiere los siguientes elementos autóctonos de nuestra provincia. Yuca, cacao, tabaco, café, caña de azúcar, ganadería, el caballo de paso higüeyano, quesos, dulces, el arco de la basílica como elemento arquitectónico, sol y playa. Los postulantes tienen hasta el miércoles 30 de septiembre para entregar sus propuestas en los siguientes formatos. Impreso en papel satinado full color en alta resolución tamaño 8 y media por 11 y en un CD en formato PDF de alta resolución. La entrega deben hacerla de lunes a viernes en el Departamento de Tecnología del Ayuntamiento de Higüey entre la 1 y 4 de la tarde. El jurado seleccionará un único ganador que será anunciado el lunes 12 de octubre a las 10 de la mañana. Prepara tu diseño y participa. Alcaldía de Higüey, desarrollando el turismo y nuestra cultura. Llegaron las nuevas pasolas Daichi 125 tipo BEPA, luces LED, millero digital, máquina 125, 4 tiempos. Tecnología Daichi, ideal para el trabajo, para la escuela, para pasear, para la familia, el jevito, los viejevos. Daichi, la marca dura en el terreno. Distribuye motopréstamos e inversiones Magia. Servicio, calidad y garantía. La tienda que te amuebla y embellece tu hogar, Cucu Muebles, Cucu Muebles. Date el gusto de comprar con estilo en la tienda de la bendición, Cucu Muebles. Y como nunca nos quedamos atrás, llegó el momento de establecer nuestra zona de oferta para muebles y electrodomésticos. Estufa, 20 pulgadas con gordo, 5.299. Tanque de gas, 25 libras, 2.299. Lavadora, 14 libras, 6.499. Televisor Smart, 32 pulgadas, 10.499. Beberas, dos puertas, 13.999. Todos con entrega inmediata, garantía y sin compromiso pendiente. Solo en Cucu, Cucu Muebles. Además, aprovecha el gran combo que tenemos, porque tu sala lo necesita. Llévate un juego de salabinieles con un comedor de cuatro sillas contemporáneos, con 4.999 de inicial. Estos precios y ofertas no los superan nadie. Por eso somos la empresa de la bendición, Cucu Muebles. Avenida Libertad, número 114B, al lado del supermercado El Centro. Libertad frente al mercado y Gastón E. E. Pedelic de frente a almacenes, Abreu, teléfonos 809-554-2186-3587-7900. Cucu Muebles, Cicu Muebles, Cicu Muebles. La empresa de la bendición. Atención, mucha atención. El consorcio de bancas Eduard necesita banqueras para trabajar de inmediato. Para mayor información, pasar por la avenida Libertad, 120 frente a Castillo. Más información en el 809-844-7739 y 809-258-6931. Usted escucha Despertino noventa y siete. Lubricentro Rochelle es plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para ser una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronán Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Oficina de Abogados y Notaría Corporan Chevalier y Asociados, Asuntos Civiles, Penales, Inmobiliario y Laboral, Bienes, Raíces, Hipotecas, Casas Solares, Apartamentos, Fincas y Proyectos Turísticos. Calle Duvergé, número 18, centro de la ciudad, con los teléfonos 809-554-0654 y 8096-97-7257. Licenciado Félix Baudilio Corporan Chevalier, abogado notario público. Repite conmigo. No debo tirar basura. Por un Higüey limpio y saludable, la nueva Alcaldía Municipal prohíbe arrojar la basura en las vías públicas. Al hacerlo, ocasiona su atentado a la salud de la población, al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente. Las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas. Una ciudad limpia y ordenada depende de todos. Haz tu parte y que no te saquen tarjeta roja. Alcaldía Municipal de Higüey, gestión 2020-2024. Más comodidad, más confiable, mayor seguridad. Somos Banca Rafa. Seguridad y confianza. Si buscas garantía en tus jugadas y un pago exacto y con la mayor rapidez, en Banca Rafa somos los expertos. Tenemos Lotería Real, Quiniela Palé, Lotería Nacional, Tripleta Millonaria y Super Palé. En Banca Rafa, también te cambiamos tus dólares y euros con la mejor tasa del mercado. Ven a Banca Rafa, juega, gana y haz tu sueño realidad. Estamos ubicados en la UAM 23, número 8, esquina Abilardo Pérez, Higüey. Teléfono 809-554-4577 y 809-554-0450. Banca Rafa, seguridad y confianza. 97.5, hacemos radio al estilo. Vienes y siempre adelante. Valleando la tarde. Vespertino 97. Continuamos con Vespertino 97. Son las 5 de la tarde con 45 minutos. Momento de Channel Porier. Buenas tardes nuevamente. Equipo, buenas tardes, provincia de Altagracia. Continuando el tema que le arranqué por entrar en varias llamadas. La ola de delincuencia está azotando nuestra provincia. La situación se está tornando un poquito preocupante. Y la situación se le está saliendo de control a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque Higüey duró un tiempo controlado. En los últimos meses, los últimos 8, 9 meses, 10 meses, un año. Higüey se ha salido de control. Tenemos una ola de atraco en todas las calles de Higüey. En todos nuestros vecindarios. Tenemos robos. Los robos están sobrepasando del 100 más 1 ya. ¿Por qué? Porque están robando en colmados en los barrios. Se están metiendo en las propiedades privadas. Si usted busca motores, muchos motores robados. Si usted busca jóvenes que corren bicicleta, están a pie bicicleta que le costaron 3 mil dólares, que se la han robado de su propiedad privada. Que están entrando a galería, propiedad privada. Usted ve que se están entrando a los negocios de nuestra provincia y nadie dice nada. ¿Qué está pasando? Ahora mismo, por ejemplo, en la parte céntrica o en la parte del vecindario del mercado, todas las luces en esta semana pasada, un comerciante amigo, a mí me la habían llevado de los negocios hace unos meses atrás. Pero un comerciante amigo, señor director, cuando veo, entramos a la cámara, siendo la 12 en punto de la noche, que sea una hora temprano, siendo la 12 rayando, vemos el delincuente como llega con su saco y se lleva alrededor de 14 lámparas en un comercio de la Avenida Libertad. Entonces, usted dice, ¿qué está pasando? O estamos solamente, señor coronel, haciéndole un llamado directamente a usted, usted nuevo en nuestra provincia, le vamos a dar un voto de confianza a que las cosas mejoren. Pero, ¿qué está pasando? ¿Será que el patrullaje nada más son dos horas luego del toque de queda? ¿O no está habiendo un control de los rojos en la provincia y los delincuentes nadie sabe quiénes son? No aparecen. ¿Qué está pasando en nuestra provincia? Bueno. Vamos con el pueblo. 809-554-0515. Buenas tardes. Adelante. Hola. Buenas. Hello. Ya se le fue. Bueno, pues, señores, ¿cuánto policía tiene nuestra provincia? Pasó, déjame hacer un paréntesis. Antes de. Ustedes se recuerdan del caso que hablamos de la calle 8 de La Manzanita, de los justicios de Paralelos. Estoy en comunicación con ellos, le estoy pidiendo una llamada aquí a Génesis, porque me dicen que este fin de semana la cosa mejoró. El señor pudo comunicarse directamente con el coronel y parece que fueron y resolvieron la situación en ese momento. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Saludos, buenas. Sí, buenas. Bueno, solo para decirle al coronel que, por favor, miren, esos policías tienen unos peajes. ¿Lo puedo decir? Claro, diga todo. Tienen unos peajes por ahí, señores, por aquí Los Rosales, donde termina la calle que suele estar por Dini. Esto es Los Rosales. La calle que está en traves de Dini, la San Pedro se llama. Sí, la avenida San Pedro. Señor, hay un peaje cómodo, cuatro y cinco policías. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿En cuánto está? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar, señora? Y también por el apartamento Bonifaz, exacto. Tú te entras por la bomba de allá, la que está en el jueves al lado del puto barrio. Ahí ellos tienen un pedajito como que hay como un barrio nuevo y ya tú sabes. ¿A qué hora regularmente están ellos ahí? Esto es terrible, entonces mi gente, por más que no les vuelan a hacer trabajo, esos policías ahora están buscando. Sí, pero ¿a qué hora? Ellos se paran por ahí. Oye, a cualquier hora. Yo en domingo estaba a las 10 de la mañana, por ejemplo. Y luego no te pueden ganar, pero señor, te están papatrullados, y hay un saltador todo, gracias. Gracias. Vamos con la próxima llamada. 8-09. 5-5-4-0-5-15. Buenas tardes, Vespertino. Eh, pues, no me gusta molestarlo mucho. Pero yo vi un señor que dijo que se había robado muchísimas lámparas en la Avenida Libertad, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero yo no sé qué raro, porque la Avenida Libertad tiene muchísimos guachimanes. Desde la clínica de Mato, donde estaba la farmacia, hasta la bomba de llamada. Yo creo que fue que se durmió, Charo. Yo creo que fue que se durmió, Charo. Entonces, será, para mí, hay complicidad. Lo dijo, Charo, lo dijo Chen El-Puriet, que tiene empresas en esta zona. Charo, por ahí, ninguna de las empresas, por la seguridad que tenemos, policial, ya hace muchos años, no hay guachimanes. La próxima llamada, Charo. Vamos a la próxima, Charo. Pues decía, antes de la gente llamarnos a través del 809-554-0515. Buenas tardes. Buenas. Sí, adelante. La bendición es. Sí, ¿con quién hablamos? Oye, quiero llamarle para decirle, sin que sea ustedes no mandan la autoridad de por aquí, porque las calles duvergés no tienen azotados ladrones. Precisamente. Aquí eso es nada más, no pasa ni lo que diga. Y de noche no nos dejan dormir, mija, por aquí estamos nosotros pasando más la noche, porque tenemos que estar los perros ladrando, porque son ladroncitos que hay por aquí. ¿La duvergés a qué altura, señor? Es aquí mismo, cerca de la policía. Oh. Oh, en la duvergés, aquí cerca de la policía. Oh, mi señora, usted fue a robar. Ah, pero ese es el tema, la denuncia que recibimos. Ese bulevar es un carácter, un ladronismo que hay por aquí. Atención, coronel, espérez. Dígame. Hable, mi doña. Aló. Sí, hable, hable. Oh, pero que estos no tienen aquí azotados por aquí los ladrones, por aquí, por el bulevar. No nos dejan dormir por aquí. Eso es por donde quiera. Mira, ahí en la esquina, mucho se metieron y le llevaron aquí, ahí le llevaron la batería, el inversor. Ya, si ella no despierta, le llevan todita la batería. Y ya le llevaron el tanque de gas la semana pasada. Por aquí no tienen, no nos dejan vida. Esto es la Duvergé, Casesquina, Belén. Ajá. Entre la Belén y la Duarte. Ah, exactamente. La policía brilla por su ausencia. Y bastante cerca que está de la policía. Gracias. Yo tanque que por si pasan y usted le dan un 100 pesos, lo dejan tranquilo por ahí. Anoche se dio. Anoche se dio eso por ahí. Póngame la señora que está ahí cerca de usted. Ah, ya se me fue. Se le fue, wow. Se me fue por aquí. Tú, que venga. Gracias, mi señora. Ok, mi amor, muchas bendiciones. La denuncia va mucho más allá que eso. No solo es que penetraron a una casa que está precisamente en la Duvergé. Escucha, atención, coronel, que yo sé que usted me está escuchando. Yo tengo un dato que va a ser muy revelador. Usted no tiene el privilegio de conocerme personalmente, pero ponga atención a lo que voy a decir. Hemos recibido una denuncia muy seria. El pedacito, porque es un pedacito de calle que está entre, es la Duvergé, pero que está entre la Beler y la Duarte, está siendo azotado por los delincuentes. Pero hay un dato más escalofriante. Y es que están usando el boulevard para dormir. Viven ahí. Viven en esta área. Atención, alcaldía. Atención, alcaldía. Atención, ornato. ¿Y por qué hago el llamado ornato y alcaldía? Porque hay unos árboles muy frondosos en ese lugar que se prestan a muchas cosas. Alcaldía, Miquín, atención, Miquín, date la vuelta por el boulevard y hay que podar árboles por ahí, hay que hacerlo. Atención, policía nacional. Atención, policía municipal. Yo entendía que el boulevard era recreación, era un lugar de recreación de la familia. A pesar de que los negocios están cerrados por la pandemia, por ahí nadie puede estar a ninguna hora. Esto se ha convertido en el hotel de muchos delincuentes que pululan a diferentes horas por ahí. Así que policía nacional, ustedes todos lo saben, porque a lo mejor el sistema de inteligencia es el de los dominicanos, señores. Usted sabe algo. Entonces, llegó el momento de que se enfrente la situación y se resuelva. Estamos hartos de paño tibio. Estamos hartos, perdóname, Chenel. De que nos estén robando nuestras casas con nosotros ahí, no estamos seguros en ningún lugar. Pero, ¿qué pasa? Ustedes no matan la culebra por la cabeza. No que va. Porque si hay un foco de delincuentes, que sé que han recibido más de una denuncia a la policía, ¿y qué hacen? Bien, gracias. Agarran dos ahora y los sueltan. No, no, no. Aquí hay que apretar a todo el mundo por todos los lados. Porque si no, permiso, porque si no, usted encuentra una gente de esas en su casa y usted resuelve, entonces que va preso a usted. Pero nos están llevando, nos están llevando, atención coronel, a resolver los problemas con nuestras propias manos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, gracias. Le habla Magali. Yo da por ti. La afectadora. Sí, gracias. Adelante, Magali. Muchas bendiciones para todos. Yo no escucho casi. No me escucha. Habla un poco fuerte, doña Magali. No me escucha. Ahora sí. Sí, gracias, gracias. Fíjate, en 12 días yo he tenido dos robos. Yo tengo 42 años viviendo por este sector. Nunca en mi vida me ha pasado lo que ha pasado ahora. ¿Cómo le llaman a este sector, señora? Esto es el centro, aquí, a la esquina del boulevard, frente al sabor venezolano. El mapa dice el Calvario. No, 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 no. Esto es el centro, frente al sabor venezolano, ahí mismo, lo que tenemos es el boulevard. El boulevard se ha convertido, es una cueva, y esos se entran por ahí, y por el patio me llevaron un tanque de gas. Ahora me llevan, ayer, si yo no despierto, me llevan todas las baterías, llevaron una, la otra la tenían. De suerte al señor que me despertó, pero no podemos vivir así, yo no puedo, ya yo soy una persona mayor, y no podemos. Pero tú, es una oscuridad en ese boulevard, oscuro completamente, esos árboles, que por favor vengan en nuestra ayuda, porque estamos bastante cerca de la policía. Pero yo, eran las tres y media de la mañana, y por aquí tú no viste, oye, por aquí nada, hay una oscuridad terrible. Así es que se lo agradezco muchísimo, por favor. Mi señora, ¿ha recibido usted la presencia policial a hacer el levantamiento? No, no, no he ido, porque, ay Dios mío, hijo. Es que la gente ni siquiera quiere ir a poner ninguna denuncia. ¿A qué va uno? Porque es que ellos saben que eso está lleno ahí de delincuentes. Magalice, es lo que decía ahora, si cada quien aplica la justicia, su justicia, con esa gente dentro de su casa, entonces todos vamos presos. Perfectamente, perfectamente. Pero nos están llevando ahí, porque no hay impotencia más grande que tú ver una gente que te esté llevando a lo tuyo y tú no puedas hacer nada. Nada, nada. Yo hace 12 días nos robaron el tanque de gas, y ahora se llevan, ayer estaban llevando ya las baterías, se llegaron a llevar uno, suerte al señor que desperté, mire, pude ver, prendí luz, arriesgando mi vida también. Porque no sé si esa persona andaba armada, no sé. Pero no pasa un policía por ahí. La impotencia es tremenda. Yo le recomiendo que vaya a la Policía Nacional, mi señora. Que vayamos. Sí, sí. Y usted ponga la querella. Dos o tres personas del sector que haya sido afectada. Vamos a entregarle una carta. El sector va a hacer una carta y la vamos a ir a entregar. Yo personalmente iré a entregarla. Muy bien, pastor. Está bien, entonces. Hay que agotar los procedimientos legales primero. Gracias, señora. Es la recomendación, pero no se descuiden. Muchísimas. Pero mi llamado, pastor, estoy... Pero es que me molesta. ¿Sabe por qué? Porque es que la gente roba. La gente roba. Porque encuentra a quien le compre jodido tanque de gas y la jodía batería. Porque el problema no es el que roba. El problema más grande aquí es que el que compró robado tiene que estar preso. Presidente, yo quiero comentar algo. Hace un año en la iglesia robaron. Estamos en septiembre. Y no apareció nada. Le podemos celebrar un cumpleaños a ese robo. Un cumpleaños. Estaban pegados. Y hubo que soltarlos. Pero oye, esto. Ellos no han dejado de operar. Ellos no han dejado de robar. Andaba en un carrito rojo Toyota. Y lo parquean en el boulevard. Y ahora se han estacionado ahí fijo. Porque ellos entienden que el centro les pertenece. Este es su centro de operaciones. Y el centro es una cueva de ladrones. ¿Usted sabe algo, Pastor y equipo? Que hay un grupo de hombres ahora que se pasan por indigentes. En sabor venezolano robaron. Indigentes. Pero oiga, indigentes. La policía lo ve de noche. Y ellos se hacen el loco. Porque andan con la... Oye, para que tú veas lo que hable de esto. Pero eso todo hasta que amanezca. Ellos andan con la ropa toda sucia. Toda de onda. Marolienta. Los pantalones rotos. Andan con muletas. Y andan con muletas. Y con un sacudique atrás. Hermano, mire. No son locos. Nada. Pero eso hasta que amanezca. Son los delincuentes puros que andan en la calle. Pero eso todos. Usted sabe que yo tengo... Yo siempre veo uno que pasa por el frente de la tienda. Y siempre viene cargado. A veces viene con una cartilla. Yo lo conozco y sé cuál es su profesión. Me dice, hermanito. Esta es mi profesión. Él mismo me la dice. Me dice, yo veo gente de cuidada. Yo me la llevo. Pero si la policía tampoco me busca. Pues yo sigo buscándome los míos. Oye. Ay, Dios mío. Un loco que lo que hace su profesión. Él me dice, mi profesión es coger lo que está mal ubicado. Mira, mira. Oye. Ya me contaste uno que yo conozco. Ay, señor. Ayúdame, señor. Ahí anda uno que yo lo conozco desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo. Sé quién es. Anda con dos muletas. Mira, si usted lo presiona, corre más que Feli Sánchez. Y es un ladrón fino. Se la pasa en el semáforo, en esa zona ahí, dando vueltecitas. Ubicando. ¿Por qué hay diferentes tipos de ladrones? Porque está el que ubica en el día la casa y el movimiento. Y entonces están los que entran. Está el que maneja el motor, que se para dos kilómetros para abajo de tu casa. Para cuando los otros salgan corriendo, irse. Pero también hay que hacer un llamado. No, no. Es que tienen que estar preso y comprar eso. Porque es que ellos hacen con eso. No, no, no a la policía. Lo hacen dinero. Hay que hacer un llamado a la alcaldía también. Para que la alcaldía ponga luces en la parte del bulevar. Oigan, oiganme. Yo tengo una luz. Recupere en el bulevar. Yo tengo una luz que alumina. Mire, en mi ventana. Y aún así eso no sirve de nada. Por la misma ventana que alumna, por ahí centrado. Miquín, los árboles, hay que cortarlos. Coronel, coronel. ¿Cuál es el nombre del coronel? Discúlpeme. Guillén Guzmán. Guillén Guzmán. Señor coronel Guillén Guzmán. Por favor, escuche. Mire, es un favor que le estamos pidiendo. No deberíamos pedirle el favor. Ese es su trabajo, coronel. Pero, por favor, escuche la voz del pueblo. Escuche el llamado de la gente. Escuche el llamado de los comunicadores. La provincia de la Antigracia está en un colazo con la delincuencia. La provincia de la Antigracia no aguanta ni tolera más robo. Si hay que hacer una limpieza en el departamento completo. Y usted tiene que pedírsela al señor director, atención, gobernadora. Porque si la influencia no la tiene el coronel, usted que tiene la influencia centrales para usted hacer cambiar el departamento completo, el coronel es nuevo. Pero si él necesita un equipo nuevo y lo necesita, pues que lo haga. Pero igual necesitamos limpiar lo que se está dando. Hay una ola de delincuencia y de robo que está acabando y sobre todo a las mujeres. A las mujeres las están acechando a los bancos. Usted ve a las mujeres haciendo fila aquí en los bancos y con un grupo acechándola en el parque para que salga del banco a atracarla. Como se montó un señor, que él se montó aquí en la parada. ¿Y usted sabe dónde lo llevaron? Entraba la Enrique Motor, ahí mismo. Usted sabe que lo interceptaron, lo estaban esperando dos delincuentes. Bájese el motor a mano armada. Luego se montan en la parada. Atención motoconcho, tacita, tienen que tener cuidado. Atención. Porque, oiga, los atracos no son de noche tampoco. No, no, no. De noche no hay a quién atracar. No, se meten a la casa. De noche se está robando, pero en el día se está atracando. Oye, oye, otro dato. En la Dubergé con Mella, me dijo hace unos minutos, me escribió una señora, que entre la Dubergé con Mella y un poquito a la libertad, hay unos atracadores que pernotan durante todo el día y atracan todo el día todo el que pasa por ahí que se le cuida. O con la que usted no va a estar de acuerdo. Y con mucha gente, y quizá la del coronel tampoco esté de acuerdo. Señores, uno tiene que resolver su problema. Como dice mi amigo Manuel, hay que hacer su diligencia. Claro. Y eso significa que usted tiene que defenderse. De la manera que sea, usted tiene que defenderse. Porque no es verdad. Pero si usted le utiliza un delincuente, entonces usted sabe qué pasa, ¿verdad? No va a pasar nada. Olvídese de eso. No debería pasar nada. No, que no va a pasar nada. Porque es que estamos... Bueno, resuelve el problema, coronel. Porque si usted no quiere que la población se empodere y resuelva ella el problema, entonces resuelvelo usted, coronel. Yo voy a decir algo aquí públicamente donde me voy a arriesgar. Pero la carta de protesta que le vamos a llevar al coronel, se la voy a enviar a una general a Santo Domingo por WhatsApp. Va a tener una foto y se la voy a enviar haciéndole saber a ella que en Higüey estamos hartos de los robos. Mire, señores, he escuchado a la población, he escuchado a cada uno de ustedes, pero recuerdo cuando en este programa se dio la primicia que teníamos un nuevo coronel que se llamaba Anicasio Guzmán Guillén Guzmán. En el momento, la licenciada Rachid de Núñez, periodista, bueno, pues hace las indagaciones del lugar. Y me dice a mí, el coronel estuvo aquí en el Dicán, estuvo depuesto en Higüey, en el Dicán, y yo dije, se me cayeron las expectativas. Al momento que ella me da la información, digo, se me cayeron las expectativas con este nuevo coronel. ¿Por qué, señor director? Porque tú me estás hablando de un oficial que ya conoce Higüey, que tiene en Higüey ya amigos, que ha hecho en Higüey relaciones. Está curtido. Está curtido. Entonces, ella me decía en el momento, bueno, pero no sea tan negativo, vamos a dejar por lo menos una parte a la imaginación. O la expectativa, yo le decía, sigo convencido de que no va a hacer nada. Y el coronel tiene aquí en Higüey más de dos semanas. Tiene más de 15 días ya comandando el departamento policial de Higüey, el departamento preventivo. ¿Usted ha visto alguna acción, algún cambio? Contundente. ¿Usted, del coronel que teníamos antes? No. No. Usted no ha visto nada, todo ha seguido igual. Ni siquiera el patrullador. Entonces, mira cuando tocamos el tema de las señoras que les roban, señores, a 200 metros de la Policía Nacional. En menos de 15 días, dos veces. A 200 metros de la Policía Nacional, en el centro de la ciudad de Higüey, ¿qué será de la gente de Villa María? ¿Qué será de la gente del barrio San Pedro? ¿Pero qué será de la gente de Villa Cristal? Unos sectores que no tienen ni luz. Villa Cerro, Juan Pablo Duarte, La Malena. Santana. Santana. No, Santana tiene un destacamento. Pero aquí, en la ciudad, donde deben patrullar, ¿qué será de esa gente si los que están en el centro de la ciudad no tienen protección? Buenas. Buenas, Pastor. Buenas. Adelante. Estamos llamando a la residente de la WLG, que hace esquina Belén. Sí. Por favor, para que usted denuncie que están habiendo muchos robos en la madrugada. Parece que son de gente viciosa que hay por ahí, por el boulevard que está muy oscuro. ¿No sienten ustedes la presencia policial en las noches? ¿Y la policía pasa por ahí alguna vez? No, la policía tiene tiempo que no pasa por ahí. En el mismo centro, a 200 metros de ellos. En el mismo centro, porque hay una oscuridad detrás y en el boulevard grandísima. ¿Usted sabe cuáles con todos esos negocios que están cerrados? Es un lío. Sí. A ver si, por favor, la policía pasa por el lugar. El coronel está escuchando ya hace rato. Dos o tres veces ya, que se han hecho recientes. Y parece que son de chitos jóvenes. Parece que son los policíos que hay por ahí en el boulevard. Gracias, señora. Es el pueblo que está hablando. A ver si, por favor. Eso está en el sexo de la ciudad. Gracias, mi señora. Ok, gracias, pastor. En este programa no pueden hablar, porque aquí no tenemos compromiso ni con policía ni con militares. Si quieren que lo dé su nombre. El debido respeto. Si usted quiere lo dé su nombre, llame a la denuncia. Miren, le decía que en 15 días, yo entiendo que cuando el coronel recibió el traslado a Higüey, él automáticamente se sentó y diseñó un plan de prevención en la ciudad. Tú me estás hablando que en 15 días tú no has demostrado a Higüey lo que tú vas a hacer. Pues tú no vas a hacer nada. Ahí la canción. Tú me hablas a mí que el boulevard, ahora voy con el ayuntamiento, mi gente querida del ayuntamiento. Atención, Rafael Dolucho Litín. Todo el mundo sabe que en las noches Higüey está inmerso y el país en un toque de queda. El boulevard se convierte en una zona desértica. Sí, una zona. Señores, primero eso ha sido arrabalizado siempre. Ahora, sin ninguna movilidad en la ciudad, esta zona de aquí es una cueva de ladrones, de delincuentes. Pero ahí frente al boulevard hay unos solares, unos solares que ni lo desyervan, nadie lo podan, nadie hace nada. Yo entiendo que el ayuntamiento debe tomar estos solares, incautarlos y ponerlos a la disposición de la ciudad. Buenas, vamos a escuchar la llamada. Adelante. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, Román. La ley no establece algo que yo quisiera que sucediera, Manuel. Ajá. Para todos las chiles. Sí. Entonces, lamentablemente esos solares tienen dueños y la ley no para. No, pero usted tiene que dejarlo maldillo así, Román. Hay una sala capitular. Este tema es más de conciencia que otra cosa. Si usted tiene un solar maldillo, usted tiene que cuidarlo, pero también nosotros estamos preparando un proyecto bastante amplio que tomará su tiempo, que va a rescatar el boulevard. Lo que sí puedo decirles es que con la propuesta que ustedes están haciendo hoy en el programa, voy a tomar la iniciativa de ustedes para expresársela al alcalde, que de hecho ya lo sabe, pero para agilizar el tema de la iluminación del área céntrica del boulevard. Y esa cueva de ladrones, son ladrones que sacaron de ahí. Román, la parte del ornato, yo ahorita cuando hablaba le hacía un llamado a mi Kim, porque hay árboles frondosos que en esta ocasión hay que podar, porque es que hay que buscarle una solución al problema por cualquier lugar que sea. Así es. Vamos a tomar en consideración estas propuestas que son muy válidas. Y le reitero, estamos a la mejor disposición como equipo principal de traer respuestas al pueblo. Con relación, y ya voy a hablar en mi caso... Te felicito Román, esto es eficiencia en una gestión. ¿Perdón? Esto es eficiencia en una gestión, te felicito. El speaker del... Román, y una sugerencia, antes de entrar en el tema, por favor, que cuando vayan a poner lámparas, pongan lámparas, porque ponen una lamparita LED, y esa lamparita no iluminan, que pongan una lámpara LED, que ilumine el territorio y que haga una buena función. No, pero Román va a ejecutar eso fuertemente. Adelante. El punto de las lámparas LED que estamos instalando son unas lámparas especiales, que tienen incluso energía solar y cámaras de seguridad. No es un parcial tipo de lámparas que se están colocando como billitos, no, no. Son unas lámparas especiales que están desarrollando un proyecto, como decía, bastante amplio, que incluye la iluminación, también la vigilancia. Pero es un proyecto a largo plazo que ya se empezó a desarrollar. Pero para esa parte céntrica, que es tan vulnerable, es necesario tomar en cuenta la manera de iluminarlo lo antes posible. Es necesario un trabajo en conjunto con la sociedad a través de este programa, que bien lo hace, de poder decir las cosas que quizás estamos viendo, pero por alguna razón, que tanto trabajo no hemos podido volver a resolver. Son muchas cosas que dentro de lo posible estaremos resolviendo. Se entrecorta la llamada, Román. Muévete un poquito a la derecha. Sí, sí. Le reitero. Ahora sí, ahí. Me gustaría saber cómo es posible que la Policía Oficial Nacional tiene una disposición por decreto impedirle el libre tránsito por un tiempo muy específico, a partir de una hora en específico. Y usted ve la cantidad de delincuentes que anda y se trata con la Policía. Y no me pregunten qué le pasa en la mano. O usted me va a decir a mí que esos delincuentes andan robando, sabiendo que hay toque de que en contuberio o con nadie. Ay, Dios mío, pero no somos tontos. Alguien se está beneficiando. De aquí lo decía. Es que tiene robos y no hay quien compra. Pero exactamente. No es ladrón y no hay quien lo protege. ¿Es el que tiene que estar preso? Es ellos. El ladrón sabe que si roban, tiene que robar para que le quede algo y para poder resolver innecesidad. Entonces aquí hay que ponerse las pilas de las autoridades. Es un trabajo en conjunto que tiene que hacer la Policía Nacional con las autoridades locales. Aquí hay que hacer allanamiento de negocios. ¿Qué hay que hacerlo? Hay que hacer allanamiento de negocios. ¿Qué hay que hacerlo? Porque hay gente que si te roban a ti un tanque de gas, si te roban los teléfonos, ¿por qué alguien lo compra, Román? Alguien lo compra. Entonces es el que tiene que estar preso. Desmantelar cuatro o cinco negocios. Es decir, y preso. Treinta para todo el mundo. ¿Cuándo tú ha visto que la Policía o la Fiscalía? Esta compra-venta compraba en la cita robada. Los protegen. Los protegen. Aquí hace falta un par de talibanes. Yo no compro nada que no te hago facturas. Nunca he visto un allanamiento a una compra-venta. Un par de talibanes hace falta aquí. Lo hacen callado para poder negociar. Hace varios años atrás, cuando estaba Cepeda, lo hacían. Sí. Pero invertí a ver qué hacía. Sí. Gracias, Román. Gracias, equipo. Cepeda le fue bien. Vamos a la pausa rápidamente, Genaro. Sí, pausamos y regresamos. Despertino noventa y siete. La auténtica expresión del pueblo. Por Génesis noventa y siete punto cinco. Repite conmigo. No debo tirar basura. Por un higüey limpio y saludable, la nueva alcaldía municipal prohíbe arrojar la basura en las vías públicas. Al hacerlo, ocasiona su atentado a la salud de la población, al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente. Las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas. Una ciudad limpia y ordenada depende de todos. Tanto de oferta para muebles y electrodomésticos. Estufa veinte pulgadas con gordo, cinco mil doscientos noventa y nueve. Tanque de gas veinticinco libras, dos mil doscientos noventa y nueve. Lavadora catorce libras, seis mil cuatrocientos noventa y nueve. Televisor Smart treinta y dos pulgadas, diez mil cuatrocientos noventa y nueve. Beberas dos puertas, trece mil novecientos noventa y nueve. Todos con el tren inmediata, garantía y sin compromiso pendiente. Solo en Cucú, Cucú, Cucú Muebles. Además, aprovecha el gran combo que tenemos, porque tu sala lo necesita. Llévate un juego de salabinieles con un comedor de cuatro sillas contemporáneos. Con cuatro mil novecientos noventa y nueve de inicial. Estos precios y ofertas no los superan nadie. Por eso somos la empresa de la bendición. Cucú Muebles. Avenida Libertad, número ciento catorce B, al lado del supermercado El Centro. Libertad Frente al Mercado y Gastón Ebedelic de Frente Almacenes Abreu. Teléfonos ocho cero nueve, cinco cinco cuatro veintiuno ochenta y seis. Treinta y cinco ochenta y siete y setenta y nueve cero cero. Cucú Muebles. Cucú Muebles. La empresa de la bendición. Llegaron las nuevas pasolas Daichi ciento veinticinco tipo BEPA. Luces LED, millero digital, máquinas ciento veinticinco, cuatro tiempos. Tecnología Daichi, ideal para el trabajo, para la escuela, para pasear, para la familia, el jevito, los viejevos. Daichi, la marca dura en el terreno. Distribuye motopréstamos e inversiones. Magia, servicio, calidad y garantía. Más comodidad, más confiable, mayor seguridad. Somos Banca Rafa. Seguridad y confianza. Si buscas garantía en tus jugadas y un pago exacto y con la mayor rapidez, en Banca Rafa somos los expertos. Tenemos lotería real, quiniela palé, lotería nacional, tripleta millonaria y super palé. En Banca Rafa, también te cambiamos tus dólares y euros con la mejor tasa del mercado. Ven a Banca Rafa, juega, gana y haz tu sueño realidad. Estamos ubicados en la Juan veintitrés, número ocho, esquina Abilardo Pérez, Enigüey. Teléforo ocho cero nueve cinco cinco cuatro cuarenta y cinco setenta y siete y ocho cero nueve cinco cinco cuatro cero cuatro cincuenta. Banca Rafa, seguridad y confianza. Vespertino noventa y siete. Lubricentro Rochelle es plus. Porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para ser una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronán Rochelle. Puedes contactarnos llamando al ocho cero nueve cinco cinco cuatro seis cuatro cuatro nueve. Y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Oficina de abogados y notaría Corporan Chevalier y asociados, asuntos civiles, penales, inmobiliario y laboral, bienes, raíces, hipotecas, casas solares, apartamentos, fincas y proyectos turísticos. Calle Duvergén, número dieciocho, centro de la ciudad, con los teléfonos ocho cero nueve cinco cinco cuatro cero seis cincuenta y cuatro y ocho cero nueve seis noventa y siete setenta y dos cincuenta y siete. Licenciado Félix Baudilio Corporan Chevalier, abogado notario público. La Alcaldía del Municipio Higüey informa sobre el lanzamiento del concurso para la creación de un logo del proyecto gastronómico y turístico titulado Saborea Higüey. Con un premio de cincuenta mil pesos, pueden participar dominicanos mayores de edad, personas físicas, no empresas. El diseño requiere los siguientes elementos autóctonos de nuestra provincia. Yuca, cacao, tabaco, café, caña de azúcar, ganadería, el caballo de paso higüeyano, quesos, dulces, el arco de la basílica como elemento arquitectónico, sol y playa. Los postulantes tienen hasta el miércoles treinta de septiembre para entregar sus propuestas en los siguientes formatos. Impreso en papel satinado full color en alta resolución tamaño ocho y media por once y en un CD en formato PDF de alta resolución. La entrega deben hacerla de lunes a viernes en el Departamento de Tecnología del Ayuntamiento de Higüey entre la una y cuatro de la tarde. El jurado seleccionará un único ganador que será anunciado el lunes doce de octubre a las diez de la mañana. Prepara tu diseño y participa. Alcaldía de Higüey, desarrollando el turismo y nuestra cultura. Atención, mucha atención. El consorcio de bancas Eduard necesita banqueras para trabajar de inmediato. Para mayor información, pasar por la Avenida Libertad, ciento veinte frente a Castillo Muebles, al lado del antiguo supermercado Melo. Más información en el ocho cero nueve ocho cuatro cuatro siete siete treinta y nueve y ocho cero nueve dos cinco ocho sesenta y nueve treinta y uno. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube, Instagram y en la web genesis noventa y siete punto com. En Vespertino nueve y siete. Somos la fuerza informativa. Controlando la tarde. Síguenos en Vespertino noventa y siete. Son las seis de la tarde con veinte minutos. Señora, el tema que debemos seguir porque la gente en la pausa ha estado llamando para denunciar robo en sus sectores. Es lamentable tener uno que tomar, qué sé yo, treinta, cuarenta minutos de un programa para hablar de que se está robando en la ciudad de Salva León de Higüey. Adelante, Pastor. Sí, yo quiero expresar mi frustración, mi dolor, mi pesar, porque creíamos, teníamos esperanza de que cuando se dio el cambio de coronel, uno dice, pero por lo menos con un cambio, Covita Nueva va re bueno. Y tú esperas que la primera barrida, la basura se almacene en un rinconcito y la recojan de ahí. Sí, pero señores, dos semanas y todavía no tenemos una respuesta a los ciudadanos altagracianos y que una señora impotente, esposa de un prominente médico higüeyano, ya fallecido al tiempo que se nos fue, pero que no puede vivir en paz en su casa. Que la iglesia, a un año del robo que le hicieron, ni siquiera la banda que robó la han desarticulado, que vuelvo y digo, en la malena, ellos son los dueños de la malena. Entonces, uno siente pesar, dolor, impotencia y frustración. Y uno se pregunta, ¿cuándo será que se le dará culminación a las cosas, que empiezan y que terminan, que habrá un patrullaje serio? Mira, yo conocía al individuo que patrullaba en Doña Fema, iba a mi casa, había interacción con él, un policía excelente. ¿Qué hicieron? Lo mandaban para Nisibón. Y ahí está el pobre, cogiendo lucha en Nisibón. Pero gente que son eficientes, que tú lo llamabas y te recogía al delincuente. El otro día, frente a mi casa, había un señor de que vendiendo aguacate y daba para adelante y daba para atrás. Y yo me quedé parado, cinco minutos, salvando al individuo. Y llamo al policía y le digo, mira, mándame uno aquí que quieren robar en mi casa. El aguacatero no lo he vuelto a ver jamás. Porque parece que, o alguien le informó que lo denunciaron. O simplemente mudaron la operación para otro sector, porque vieron que en el sector estamos alerta. Tú el que va por Doña Fema, que no es de ahí, lo mandamos a Virar. Váyase de aquí. Muy bien. Pero tenemos un problema, la ciudad es grande. ¿No tiene una seguridad privada en el sector? No, pero tenemos un chat de vecinos. Ahí se publica la foto del delincuente. Y comenzamos a llamarnos. Y a llamar a la policía. Y ellos, por cansancio y agotamiento, hacen algo. Hay unión. Hay sectores aquí que no hay unión. Pero necesitamos lo mismo para el centro. Que desarticulen la cueva de ladrones que hay en el boulevard. Que acaben con los ladrones que están atracando el Adubelje con Mella y Remijos del Castillo. Esa zona. Son puntos identificados. Señores, pero fueron y atracaron la ferretería de los chinos en la callacoa. Oye, ese pobre hombre. Le dieron un golpe en la cabeza. A las cuatro de la tarde. Que no se sabe dónde va a parar. Le dieron un golpe con la calle. Cuatro de la tarde. No, pero hay un tema. Era la segunda vez. La semana anterior lo habían también robado. Me dicen la gente que vive por ahí. Ahí se tiró tiro. Ahí hubo mucha gente. Y no se respetó muchas cosas porque los delincuentes... La policía... Hasta una niña herida. Sí. Pero la pregunta que yo me hago es... ¿Cuántos policías tiene Higüey? ¿Cuántos policías tiene la 25 compañías? Que andan empepilladito, bonito. Y no se uniforman. Y no se tiran a la calle. Oye, ¿cuántos de esos policías hay que retirarlos de servicios privados? De negocios, de casas de cambio. De lugares donde ellos están. Y reintegrarlos al trabajo, al servicio. Porque uno está desesperado y por eso tiene que hablar y decir lo que está pensando. Yo, en particular, yo pienso que si el coronel no está escuchando ahora mismo... ¿Quién le está en su entorno? Tiene que hacer sus estrategias. Tiene que hacer sus estrategias porque ahora mismo... Pero esperar que robe, en general, para diseñar una estrategia. No, no. Me refiero en el siguiente tema. Esperar que atraque. Que ellos andan, por ejemplo, oiga esto. Andan patrullando. Las cuatro patrullas juntas, después del toque de queda. Las cuatro patrullas juntas. Los diez motores que quedan de las 25 compañías. ¿Verdad? Sí. Los diez motores que quedan. Y las cuatro patrullas juntas. ¿Por qué? Para el bulto. Y con la centella encendida. Pero que no hay necesidad. Para que el delincuente no vaya a distancia ese macho. Escúsenos. A nosotros no interceptaron a usted y a mí el viernes pasado. Sí, sí. No, no, el jueves. El jueves. El jueves no interceptaron a usted y a mí allá. No, el miércoles. El miércoles. Sí. Cuatro patrullas de la policía. Cuatro. Y como diez motores. Y además, Manuel Ibalarte y yo atrás. Gracias a Dios que vamos saliendo del programa. Pero ¿para qué necesidad de eso? Ellos venían con una parafernalia. Un bulto. Como yo lo llamo en el municipio de mi campo. En la ciudad de Dilo Santana. Venían hasta policía caminando. Sí. Juntos, allantes y morir. Entonces, esa misma noche. En esa misma noche, en Juan Pablo Duarte. Cerca del materno infantil. Hicieron dos robos. Ah, entonces ahí es que voy. Me refiero, señor director. ¿En qué tienen que andar juntos? Porque entonces. Ahí hay, por ejemplo. Ahí tenía que haber treinta policías juntos. Entonces, mientras que aquí hay treinta. En el barrio están los tigres delintiendo. Pero aquí están los treinta. En Villacero están delintiendo. Con todo y todo. En Villacero tiene cuarenta mil habitantes. Y usted va. Sí. Y solamente tiene como veinte policías. Se supone que por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Debería de tener un uno por ciento. Que no debería de ser. Debería haber un cinco por ciento de lo que tiene la población de habitantes. Por lo menos. Por lo menos quinientos policías para cuarenta mil habitantes. Por lo menos. Saludos. Señores. Buenas tardes. No tienen su tiempo hablando. El pedaje. Salve. Va a seguir todo normal. Porque todos quieren del pastel. Tal peaje. Pero. Jueves que paga la otra. El otro departamento. Esto no se va a acabar nunca. ¿Cuál es el otro departamento? La dirección. Claro. La dirección se le paga los jueves. Pero se le paga el gobierno. Eso es los jueves. Veinticinco de cada mes. ¿Cómo es? Explícame. Los tígeres que venden. ¿Cómo así? De saber más. O sea. Los puntos de droga le pagan a la dirección los jueves. Gracias. Gracias. No. Gracias. No. Así mismo. No diga su nombre. No lo diga. Pero diga lo que es. Yo sé quién era. Pero no te dice. No te dice. No diga su nombre. No diga. Señores. Esto es alarmante. Que la población sepa. Que la población sepa. Que los jueves. Los puntos de droga le pagan a la dirección. Pero hay otro punto. Yo he visto policías. En medio del toque de queda. Ir escortando mujeres. En PGO. Hasta su casa. Va una patrulla policial. La busca un lugar. Tú sabes que aquí se está tomando ron. En lugares cerrados. En un patio. O ellos cierran el negocio. Lo cierran al público. Por adentro quedan bailando. Bebiendo. Ya usted sabe. Y va una patrulla. A X horas de la noche. Busca. Y la escorta hasta su casa. Yo lo he visto. Pero señor director. Cuando te paran por ahí. Te piden hasta el número de teléfono. Pero déjeme decirle algo. Que. Es un tema. Estamos mezclando el toque de queda. Con el robo. Pero déjeme decirle. Se le está saliendo. Vale la mano. Se le está saliendo de control. Que abra. Porque la población. Está enfrentando a la policía. Ahora después del toque de queda. Buenas. Que habla el pueblo. Buenas. De mi. De canal 16. Sí. Este es Génesis. Mientras tanto. Vespertino 97. Adelante. Hable. Yo quería hablar con la fifiera. Ah. La fifi. En el 16. 39. 9. 9. Está la fifi. A la gente. Escucha. Para preguntar. Para el otro. Hasta para orientar. ¿Me entiendes? Oh Dios. Entonces. Se le está saliendo de la mano. A la policía. Porque entonces están llegando de una manera grosera donde la persona. Eso hay algo que manejarlo. Porque la gente está enfrentando. Oiga. Señor Coronel. Por lo menos a la provincia de Altagracia. La policía. Hay que crear un método de educación también. Todos estamos cansados. Hay que crear un método de educación. Porque es la forma en como ellos te enfrentan. La forma en como ellos te llegan. No hay. Oiga. No hay derecho para el dominicano. Ok. Sabemos que usted está fuera de un toque de queda. Pero se le está saliendo de la mano también la situación. Los robos. El toque de queda. Los negocios de bebida. Y entonces. ¿A dónde iremos a parar? En este pueblo. Hace unas cuantas semanas. Hace unas cuantas semanas. Aquí estuvo el general comandante de la región este de la policía. Y el general comandante del ejército de la República Dominicana. Con asiento en el este. Y estuvieron con la gobernadora en el ejército de acá. En la fortaleza. Y se dijo que a partir de ese día. Por disposición de la gobernadora y del presidente de la república. Se iba a arreciar en el toque de queda. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué se ha hecho? Buenas tardes. Sí, adelante. Licenciado Alfredo Rosario. Oh. Alfredo, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien. Gracias por escuchar. Un tema. Ya. Atena. Porque. Y felicitarlo. Porque usted ha tenido el valor. Y la moral de hablar del tema. Al parecer el COVID-19. Enferma. A partir de las 7 de la noche. Al parecer. Parece que el día. Así es. Parece que el día no hace efecto. Está más de noche. Entonces. Con relación al toque de queda. Yo. Humildemente. Como ciudadano común y corriente. No veo los resultados. No estoy diciendo que no hay resultados. Yo estoy diciendo que no veo los resultados. Porque. De noche. Hay una población de un 60, un 50% en la calle. Haciendo vida normal. Y la que ustedes dicen. Los policías los cortan. Hasta sus casas. Yo he sido testigo. Exactamente. Entonces. Hay muchísima gente. Que tienen permiso para circular. Que no tienen que circular. Porque el decreto es claro. ¿Para qué son? El asunto de emergencia. Lo que viene en el hotel. Pero hay gente que no tiene que salir a la calle. No tiene ninguna emergencia. Y tú lo ves en la calle. Y lo ves. Entonces la policía. Que a veces se le va. Que no se le está yendo de la mano. Se le fue de la mano. Se le fue de la mano la situación. Entonces la policía. No todos los policías. No todos los policías. Pero el rumor público. El rumor público dice. Que hay algunos policías. Que coben dinero. El rumor público. Yo no lo he visto. O la gente lo dice. Yo cuando lo vea. Lo puedo comprobar. Lo aprobar. Pero el rumor público dice eso. Que algunos policías. Además de eso. Para someter a una gente. Obediencias. Independientemente de que la gente. Esté. Comitiendo una falta. O un delito. No hay que. No hay que. Que maltratar o ni nada. ¿No entiendes? Sí. Con todo usted decirle. Con todo usted decirle. Eh. Néi. Esto es como el que lo vemos. Aquí la gente. No le den su derecho. La gente tampoco. Entonces, tenemos que ver, para concluir, nosotros tenemos un comité de los derechos humanos. Hay tres comités, yo veo una persona que defiende, pero debemos de hacer, de formar, un comité de los deberes humanos. Si hay derecho, hay deberes. Entonces, ese comité falta por conformar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por distinguirnos con su sintonía en ese aporte. Electo ciudadano. Muy bueno, abogado en los tribunales. 809-554, el pueblo que habla, el único programa que el pueblo habla siempre y mucho. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Oye, no estoy de acuerdo con el licenciado. Óyeme por qué. Adelante un poco más fuerte. ¿Qué le conviene? ¿Por qué? Porque que de noche usted camina por donde le da la punta y a usted no lo ven. ¿Cómo que están caminando? Con todas las luces apagadas, se te entran en los lugares porque llegan de trabajar a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Oye, me meto en un sitio bueno, pero vaya a matarse usted. Pero que la calle haya un temor. Que no levanten el toque de queda. Por lo menos hasta diciembre. Hasta que pase este año. Para ver si el año que viene nosotros podemos caminar un poco más tranquilo. Que si no, vamos a volver para atrás. Como en otros países han tenido que volver para atrás. Nosotros vamos muy avanzados. Yo no estoy de acuerdo con que lo quiten. Que la policía coja. Que el que le da. Porque si usted se quede en su casa no tiene que darle a la policía. ¿Me entienden? Entonces, lo otro que quiero es, señores, por favor, los ciclistas en la carretera de Yuma. Nosotros no tenemos paseo en la carretera de Yuma. Del puente, del puente para allá. El puente de la autovía. No tenemos paseo. Eso tiene alrededor de 10 o 15 centímetros de altura. Si un vehículo se desvió por el problema, puede tener un accidente. Hermano, de noche y de día andan 20, 25, 30, 50 ciclistas sin luz, sin ninguna. Y entonces andan apareados uno del otro. ¿Me entienden? Vengo diciendo eso. Un vehículo en la carretera de Yuma. Esa carretera tiene muy poca señalización. Ay, sí. Óyeme, esa carretera la repavimentaron y solo a la mala, a la mala le hicieron la raya del medio, la amarilla. La blanca no la tiene. Uno no ve la carretera. Yo tengo 12, 11 o 12 años viviendo en San Rafael del Yuma y conozco el tema. Por favor, los ciclistas. Ellos van, que tomen el carril entero. Yo voy a diferir en algo con relación a eso de ustedes. ¿Hay alguien llamando? Gracias, gracias. Sí. Gracias por la información. Ok. Muchísimas gracias. Hay que crear las condiciones para que los ciclistas tengan un carril por donde transitar libremente. ¡Buenas! Buenas, buenas. Sí, adelante. Sí, señor. Yo quiero denunciar aquí en la Julita Peñán con Adamanay. En San Martín. San Martín. Cinco sujetos vendiendo droga el día entero. Y nadie dice nada, nadie dice nada. Cerquita. Se quitaron de los tres la hora y ahora están en la esquina próxima, en la calle de Motopresta Bomagía. El mundo lo oye. O sea, usted está hablando en la calle de Julita Peñán, esquina de Adamanay. Atención al mayor de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Que se ponga a trabajar. Le estamos dando la ubicación. ¿Cuántos individuos venden droga en esa esquina? Cinco sujetos, el día entero. Cinco sujetos, coronel mayor de la dirección. Atención a la gobernadora. No permita que le dañen su gestión. Vamos a apresar a estos... Bueno, antisociales. Porque al momento que usted esté... Muchas gracias. Espléndeme que los sábados cobran su peaje. En un lado los jueves y aquí los sábados. Los sábados. ¿Usted ha visto? ¿Usted es testigo? Testigo. Si quiere le mando fotos cuando usted quiera. Me gustaría tener fotos. Sí, me voy a poner de acuerdo con usted, señor. Pero manténgase anónimo, que van a su casa a molestarlo. 849-212-6648 es mi número. Ok, señor. Sí, que vamos a trabajar por Twitter y todas las redes que les llegue al presidente de la república. Gracias. Y gracias por ser responsable de hacer esta denuncia. Al mayor de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en la calle Julita Peñán, esquina de Amanay. Están vendiendo drogas. Mayor. Señor, envíe el servicio de inteligencia de la dirección, haga el levantamiento y posteriormente, bueno, comandante, haga entonces el operativo. Buenas. 809-554-0515. Tú sabes que hay gente que a veces llama para sacar el tema y ponen unos temas de flor y de cosas. No, pero el tema del ciclismo, mira, el tema del ciclismo, yo estoy de acuerdo que se corra bicicleta. Ahora, el punto que trató el caballero que vive en Yume, que gracias por la sintonía, quiera Dios nos llame siempre, es de vital importancia. Tenemos a Luis Geraldo Mercedes en el Facebook, él está en el Facebook viendo, y él es uno de los ciclistas, bueno, de mayor impacto en esto. Hoy mismo que ganó una competencia el otro día. Sí, Luis es un ganador, estuvo hasta en miches, en bicicleta. Entonces, el tema de la poca señalización que tiene la carretera Higüey-Yuma, mire señores, uno que anda en vehículo de noche, uno sabe que alguna vez se le pierde la carretera a uno, cuando no hay señalización. Tú puedes atropellar a los ciclistas en la noche, porque yo creo que ellos tienen una luz o unos reflectores que se colocan en el cuerpo para tú poder identificarlo. Ahora, mi recomendación a los clubes ciclísticos de la ciudad es que vamos a tratar de cuidarnos y llegar temprano a la ciudad. Hay un grupo que sale, bueno, ya está de camino a Yuma, está de camino a Yuma y en la tarde. A las cuatro y media de la tarde. A las cuatro y media. Yo entiendo que ya ellos deben estar de regreso a la ciudad, porque ya está llegando el tema del otoño, y todo el mundo sabe que ya a las siete de la noche está muy oscuro ya en esta parte del país. Entonces, vamos a pedirle a los clubes, a Negrito, a Culebay, a los ruteros y a otros grupos de Higüey que corren bicicleta y que nosotros apoyamos y vamos a apoyar siempre. Estamos de acuerdo con el tema de preservar el medio ambiente, la parte ecológica y esta movilidad ciclística. Y esta moda que ha impactado el país y que, gracias a Dios, porque esto va con la salud de cada individuo, que lo hagamos, pero de manera responsable. Que le siga a sus equipos, cada uno de los que andan con él, que tengan sus luces pertinentes. Porque es cierto, yo soy ciclista y en la carretera me encuentro con muchos ciclistas que no tienen una cinta reflectora siquiera. Es así. Muy importante, muy importante. Ustedes saben que yo estoy ligada al sector transporte, indirectamente, y uno se pasa el tiempo capacitándose. Precisamente uno de los temas que nos preocupa como compañía de transporte son los ciclistas en la carretera. Son muy vulnerables y más para donde yo trabajo por el tipo de autobuses que tenemos en la empresa. No hay manera de rebasar. Resulta que la queja más grande, y aquí los clubes de aquí no sé lo que están haciendo, pero en Santo Domingo están todos organizados y han exigido, con sobradas razones, un carril para ciclistas. Lo que pasa es que no existe. En nuestras carreteras no tienen las condiciones para ellos desarrollar su deporte como tal. Entendemos que cada ciclista, cada persona que decida montar una bicicleta y salir de la ciudad, tengo amigos que van hasta el Seguat o Mayor en bicicleta, tiene que tener lo necesario para hacerlo. No solamente que agarre la bicicleta y le doy para allá. No. Es igual que el que corre. Tú tienes unos tenis que son más cómodos para correr, tienes unos pantalones que son más cómodos para correr. Entonces, tú tienes una bicicleta que tiene que tener precisamente tus luces por si te llega la noche en carretera. Por si está nublado, porque no es solo la noche. Cuando el día está muy oscuro, casi no se ve nada cuando está lloviendo tampoco. Resulta que cuando cualquier vehículo le rebasa a un ciclista, lo mueve. Porque el ciclista va precisamente en el lado de la vía por donde debe transitar el vehículo de cuatro gomas o de dos. En su defecto, un motor. Entonces, el ciclista debe tener la ropa adecuada, como dice Chenner, y como estaba explicando Manuel Aníbal, pero también su bicicleta debe tener las luces que lleva, todo lo que lleva para cuando esté en carretera, que no sea una hora visible. Porque es que queremos también ponerle responsabilidad, que es nuestra en gran parte, a otro sector. El sector transporte, por lo menos el que nosotros manejamos, vivimos en constante capacitación de nuestros choferes para evitar eso en carretera. Y sabemos que, porque el Intran, y de hecho hay una campaña que se realiza este mes, y la alcaldía ahora está al frente de eso, va a trabajar conjuntamente con el Intran, que se llama la movilidad sostenible. Esa semana de movilidad sostenible no es más que que la gente deje de usar menos los carros, los autobuses, los minibuses, y se desplace a pie o en bicicletas. Es lo que se pretende. Entonces, yo espero que como alcaldía está involucrada en eso, y está trabajando la movilidad sostenible, y ya se ha reunido creo con los patinadores y los ciclistas. Los clubes, del 21 al 29 de este mes, será el día de movilidad sostenible. Entonces, es una semana completa. Los empleados irán en bicicleta y patines a los lugares de trabajo. Para contribuir al medio ambiente. Entonces, es el momento de los clubes también organizarse y pedir que en la medida de las posibilidades de nuestras carreteras, haya el espacio para ellos movilizarse, sin problemas para ellos, y sin problemas para los demás vehículos que transitan por la misma vía. La alcaldía del municipio de Higüey informa sobre el lanzamiento del concurso para la creación de un logo del proyecto gastronómico y turístico titulado Saborea Higüey, con un premio de 50 mil pesos. Pueden participar dominicanos, mayores de edad, personas físicas, no empresas. El diseño requiere los siguientes elementos autóctonos de nuestra provincia. Yuca, cacao, tabaco, café, caña de azúcar, ganadería, el caballo de paso higüeyano, quesos, dulces, el arco de la basílica como elemento arquitectónico, sol y playa. Los postulantes tienen hasta el miércoles 30 de septiembre para entregar sus propuestas en los siguientes formatos. Impreso en papel satinado full color en alta resolución tamaño 8 y media por 11 y en un CD en formato PDF de alta resolución. La entrega deben hacerla de lunes a viernes en el Departamento de Tecnología del Ayuntamiento de Higüey entre la 1 y 4 de la tarde. El jurado seleccionará un único ganador que será anunciado el lunes 12 de octubre a las 10 de la mañana. Prepara tu diseño y participa. Alcaldía de Higüey, desarrollando el turismo y nuestra cultura. Llegaron las nuevas pasolas Daichi 125 tipo BEPA, luces LED, millero digital, máquina 125, 4 tiempos, tecnología Daichi, ideal para el trabajo, para la escuela, para pasear, para la familia, el jevito, los viejevos. Daichi, la marca dura en el terreno. Distribuye motopréstamos e inversiones Magia. Servicio, calidad y garantía. La tienda que te amuebla y embellece tu hogar, Cucu Muebles, Cucu Muebles. Date el gusto de comprar con estilo en la tienda de la bendición, Cucu Muebles. Y como nunca nos quedamos atrás, llegó el momento de establecer nuestra zona de oferta para muebles y electrodomésticos. Estufa 20 pulgadas con gordo, 5.299. Tanque de gas 25 libras, 2.299. Lavadora 14 libras, 6.499. Televisor Smart 32 pulgadas, 10.499. Beberas 2 puertas, 13.999. Todos con el tren inmediata, garantía y sin compromiso pendiente. Solo en Cucu, Cucu Muebles. Además, aprovecha el gran combo que tenemos, porque tu sala lo necesita. Llévate un juego de sala viniela con un comedor de 4 sillas contemporáneos, con 4.999 de inicial. Estos precios y ofertas no los superan nadie. Por eso somos la empresa de la bendición, Cucu Muebles. Avenida Libertad, número 114B, al lado del supermercado El Centro. Libertad frente al mercado y Gastón E. Pedelic de frente a almacenes Abreu. Teléfonos 809-554-2186-3587 y 79-00. Cucu Muebles, Cucu Muebles, Cucu Muebles. La empresa de la bendición. Atención, mucha atención. El consorcio de bancas Eduard necesita banqueras para trabajar de inmediato. Para mayor información, pasar por la Avenida Libertad, 120 frente a Castillo Muebles. Al lado del antiguo supermercado Melo. Más información en el 809-844-7739 y 809-258-6931. Siga en sintonía con Vespertino 97. Lubricentro Rochelle es plus. Porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para ser una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronán Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do Rochelle, una marca de servicio. Oficina de Abogados y Notaría Corporan Chevalier y Asociados. Asuntos civiles, penales, inmobiliario y laboral. Bienes, raíces, hipotecas, casas solares, apartamentos, fincas y proyectos turísticos. Calle Duvergén número 18, centro de la ciudad. Con los teléfonos 809-554-0654 y 809-697-7257. Lic. Félix Baudilio Corporan Chevalier, abogado notario público. Repite conmigo. No debo tirar basura. Por un Higüey limpio y saludable, la nueva alcaldía municipal prohíbe arrojar la basura en las vías públicas. Al hacerlo, ocasiona su atentado a la salud de la población, al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente. Las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas. Una ciudad limpia y ordenada depende de todos. Haz tu parte y que no te saquen tarjeta roja. Alcaldía Municipal de Higüey. Gestión 2020-2024. Seguimos marcando la tendencia. No, 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 no. Seis siete punto cinco. Ágil, dinámico, diferente. Un programa para todos. Vespertino noventa y siete. La fuerza informativa. Estamos de regreso en Vespertino noventa y siete, casi en la parte final. Y no podemos irnos sin antes darle lectura a una comunicación que publicara en sus redes sociales el alcalde Rafael Barón Dulux Cholitín. Esta información es con relación a la solicitud de la nómina de la Alcaldía y dice El proceso de publicación de la nómina del Ayuntamiento fue una promesa de campaña y una obligación que no esté en discusión su cumplimiento Desde el primer día se ha estado trabajando para eso pero en la administración pública todo conlleva un proceso y toma un tiempo Asumimos una gestión catalogada como una de las peores administraciones municipales del país No dicho solo por mí y una gran parte de los higüeyanos sino por las calificaciones del SISMAP municipal que coordina el Ministerio de Administración Pública Todo esto en medio de una crisis sanitaria que ha limitado el trabajo y la eficiencia de la actual administración Tuvimos más de 30 empleados con COVID que han conllevado gastos extraordinarios y que hemos tenido que pagar y enfrentar con casi la mitad del presupuesto estimado y con 200 millones de pesos en deuda y con la mayoría de los capítulos del presupuesto del año agotado A todo esto es una falsedad que la nómina sea un secreto o un misterio pues todas las informaciones del Ayuntamiento son públicas y pueden ser solicitadas por cualquier ciudadano a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública que tenemos en la institución No hemos terminado con todo el levantamiento de datos e informaciones técnicas que se exigen en el portal las cuales tenemos en un 90% las que pretendemos subir en los próximos días no por presiones de grupos y de personas enemigas de la gestión sino porque en esta administración pretendemos obtener los primeros lugares en el ranking municipal La nómina se subirá al portal del Ayuntamiento al igual que todas las demás informaciones técnicas financieras, estadísticas, de gastos y de personal al igual que el Plan de Desarrollo Municipal que está siendo estructurado No olvidemos que muchos ayuntamientos aún no lo tienen y que este nunca lo tuvo y en cuatro meses no podemos hacer un juicio de valor solo por este punto más aún sabiendo las particularidades de estos cuatro meses hemos sido uno de los pocos ayuntamientos para no decir el primero o quizás el único que le ha solicitado al Consejo de Regidores el llamado concurso público para la elección del Contralor Municipal de hecho solo cuatro ayuntamientos del país lo tienen somos el primer ayuntamiento del país que juramentó su Consejo Económico y Social para la elaboración de su Plan de Desarrollo Municipal Toda nuestra variación y cambios en el presupuesto lo hemos enviado al Consejo de Regidores cuando muchas alcaldías ejecutan sin previa aprobación De manera personal hemos sido uno de los primeros alcaldes en presentar su declaración jurada de bienes como siempre lo hemos hecho en las demás funciones públicas que hemos sostentado tanto al entrar como al salir de dichas funciones Escuchamos que hay botellas en nuestra gestión que estas declaraciones son solo calunnias y difamaciones de personeros dolidos y aspirantes que juzgan por sus condiciones como dice el refrán le exhortamos a que responsablemente las señalen y tendrán de nuestra parte las disculpas merecidas y el reconocimiento nuestro y de todo el país hay algunos que apuestan al fracaso de esta gestión pues con ello creen que tendrían oportunidad dentro de cuatro años pero el fracaso de esta gestión sería el fracaso de Higüey y de una nueva generación política que no podemos darnos el lujo de que esto ocurra a ellos les exhorto una vez más a que trabajemos unidos por Higüey que es trabajar para nosotros y para nuestros hijos para la política falta mucho tiempo Rafael Baroc yo quiero yo quiero agregar a esa reflexión tan poderosa recordando que sale de la mano de un ex juez un poderoso pero sobre todo yo quiero volver a decir lo que dije que hace unos días recibe recuerde lo que dije yo ayuno oro hago voto hasta si me tiro al suelo porque esta gestión quede bien Higüey necesita una gestión municipal exitosa claro es por el bien de todo óyeme no se puede apostar porque este hombre fracase hay que orar para que lo haga bien porque Higüey lo necesita pero igual como usted dijo hace un tiempo Higüey lo necesita y todos los que estamos en los medios de comunicación vamos a ayudar para que las cosas funcionen pero como usted dijo también hay una serie de personas que están en su círculo que en vez de hacerle bien le están haciendo mal entonces señor alcalde vamos a señalarlo debe revisar su círculo debe revisar su círculo porque hay gente que está muy cercana a usted que no lo está ayudando señor alcalde escuche esto quede el corazón el oikos en griego el círculo que a usted le rodea usted necesita exteriorizar asesores externos que no cobren en el ayuntamiento y que lo hagan por el bien del pueblo que le digan a lo malo malo y a lo bueno bueno equipo al varón Duluth cholitín le quedan cuatro años así que dejémoslo trabajar y que caminen ahí es que está el punto cholitín tiene no más no menos de 150 días y se le está colocando una camisa de fuerza una presión que yo entiendo yo entiendo que esta gestión hay que evaluarla después de dos años claro vamos a ver que él hizo en dos años pero no no con estado de emergencia no señores con el con el con el el problema que ha habido con el presupuesto que todo el mundo sabe que no se está manejando no se está entrando igual no se está manejando en otras gestiones entonces vamos a esperar vamos a dar un voto de confianza vamos a tratar de apoyar la gestión no apoyamos a cholitín vamos a apoyar la gestión de la familia el bienestar de Higüey el bienestar de Higüey es lo que todos debemos perseguir en este momento sin pensar yo creo que este primer año Manuel sí o estos primeros dos años independientemente del partido político que usted pertenezca y de su creencia y de la gente que usted siga usted debe apostar al bienestar de su ciudad así es y cooperar de la manera que usted pueda nosotros como medios de comunicación estamos somos vigilantes y estamos comprometidos primero con el pueblo y segundo con que tengamos una buena gestión que resultará en el beneficio de todos quizás digan no ya yo estoy muy viejo para eso pero usted tiene hijos y tiene nietos entonces vamos a vamos a aprender y a colaborar en lo que se pueda porque el trabajo es de todos repito una palabra que dije en un programa pasado por su fruto los conoceremos y si él tiene aspiraciones futuras él quiere hacerlo bien señores buenas noches noventa y siete noventa y siete punto cinco síguenos en todas nuestras plataformas digitales facebook youtube instagram y en la web génesis noventa y siete punto com despertino noventa y siete noventa y siete noventa y siete